La mujer venezolana siempre ha sido fuerte, carismática, jovial y recia, sin perder su estilo particular. Y es a partir de los años 40 cuando el género femenino se atreve a pararse al pie del arpa, incursionando en un mundo exclusivamente de caballeros. Así demuestra su gallardía a través de las coplas llaneras. Pioneras fueron Adilia Castillo, Magdalena Sánchez, Antonia Volcán y nuestra reina Lucero. Y hoy en día somos un sinfín de féminas quienes demostramos, como dice el verso, que las mujeres también somos recias al cantar y al colear. Disfruten de un especial de mujeres por amor, joropo y coleo.